Gracias Sergio, en instantes regresamos. Sin segunda jornada en Buenos Aires, Hearst Keller la comenzó muy temprano en la sede del Banco Central y con marchas afuera en su contra. Al mediodía, la Casa de Gobierno, el titular del Fondo Monetario, volvió a reunirse con el presidente Néstor Kirchner. Increíblemente, esa fue la única reunión a la que se permitió tomar imágenes. Aunque claro, solo el canal oficial. Desde el hotel en el que se hospeda en la zona de retiro, Hearst Keller partió bien temprano para tener un desayuno de trabajo con el presidente del Banco Central, Alfonso Prat-Gay, ya repuesto de una primera jornada, que tuvo momentos de tensión cuando el número uno del fondo escuchó los planteos de la iglesia. La reunión fue dura, fue una reunión dura, una reunión no fácil, no fluida. Al final sí, mejoró. Pero lo importante es el hecho, es que la primera vez que el Fondo Monetario convoca gente que no tiene directa relación con el dinero, sino que va a plantear los problemas sociales y los problemas humanos de la Argentina. Mientras Keller analizaba con el titular de la Autoridad Monetaria la reforma del sistema financiero local y las metas de misión, sobre la calle Reconquista al 200, manifestantes de izquierda quemaban banderas norteamericanas y repudiaban la presencia del hombre que vino a mostrar el rostro humano del fondo. Al mismo tiempo, en un acto educativo en la Casa Rosada, Néstor Kirchner daba pistas y anticipaba cuáles serían los argumentos de sus reclamos. Siempre digo, estaremos 10 puntos para abajo del subsuelo, pero es hora que los argentinos empecemos a escalar y a remontar la tarea de volver a construir una sociedad que nos contenga a todos, que nos dé la posibilidad de realizarnos. Esas son las condiciones del diálogo, digamos. No aceptar cualquier condición, sino trabajar en dirección a que lo que es justo, que es la devolución de Argentina de la deuda, esté estrechamente vinculado a la capacidad de generar nuevamente un proceso productivo estable, y en pleno crecimiento. En la hora que duró la reunión de trabajo, el presidente ratificó que el gobierno no está dispuesto a aplicar ajustes que perjudiquen a la población para cerrar un nuevo acuerdo financiero con el organismo. Tenemos que ser capaces de buscar para la Argentina una solución que de ningún modo signifique la postergación de los argentinos y que la única posibilidad de encarar un proceso de negociación supone premiamente garantizar un proceso de desarrollo en la economía argentina. Optimista, la administración Kirchner analizó junto al equipo del Fondo Monetario la posibilidad de firmar un acuerdo a largo plazo. Y el titular del Fondo también se reunió con gobernadores provinciales que le pidieron posponer la sanción de una nueva ley de coparticipación federal, algo reclamado por el organismo. Los mandatarios consideraron que Herzl Köhler entendió la posición de las provincias y manifestó, según ellos, su confianza en que la Argentina va a salir de la crisis. Hemos hablado con él al final de la reunión sobre que, digamos, su impresión sobre Argentina, para haber venido personalmente, es muy diferente de la que tenía cuando hablaba Argentina en el directorio del Fondo. Y cuando le hablaban de Argentina a otros, no veía él las cosas con sus propios ojos.